Luis Abinader hace nombramientos y decretos por Twitter, pero eso trae sus efectos colaterales y secundarios y acá vamos a revelar algunos y un análisis sobre un ministerio que le tiene uno de aquellos alzado al presidente Luis Abinader. Gracias por ver el video. Suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional de Radar 3.0 donde analizamos el resto del mundo al estilo obviamente de impolíticamente correcto. Nadie puede echarle la culpa a Luis Abinader o criticarle que haga nombramientos y decretos por Twitter. Ese es el espíritu de los tiempos al más puro estilo Donald Trump. Ahora bien, esto trae su efecto secundario porque si bien es cierto que no se le puede reprochar eso al presidente, en esa misma línea hay algo que tiene que ver con el tiempo. Es decir, la gente está acostumbrada en nuestro país a que un presidente nombra o hace de dominio público a sus principales funcionarios en la toma misma de posesión. Ya Luis Abinader en la entrevista que le concedió recientemente a El Día, medio del grupo Corripio y entrevista que por cierto la hizo José Monegro y no Roberto Cabada. Ojo con eso porque más adelante voy a revelar algo de un lío que hay en el grupo Corripio precisamente entre José Monegro y Roberto Cabada, pero ese es otro tema. El detalle es que en esa entrevista el mismo Luis Abinader le revela a toda República Dominicana que no habrá fiesta ni desfile el 16 de agosto. Entre otras cosas, el tema de la crisis sanitaria y también un tema que tiene que ver con la frugalidad, con la austeridad en los gastos del gobierno. Entonces, en esa línea eso nos deja dicho que hay una justificación incluso ya de hecho, de orden, para que él haga esos nombramientos previo a la toma de posesión. Pero ¿por qué razón, por ejemplo, gente como Leonel Fernández y Danilo Medina solían hacer nombramientos el día mismo de la toma de posesión? Y solían también pues mantener en un manto de hermetismo y de incertidumbre quienes iban a ser los ministros. Bueno, pues para tratar de que previo a no se dieran ciertos amarres de cara a las personas que iban a esos cargos. Ojo, no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Simplemente estoy explicando la razón por la cual hacían eso. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que Luis Abinader alterara esa costumbre y comience a designar personas como ministros o directores generales antes de llegar el 16 de agosto ha creado una incertidumbre, un desasosiego que le está pasando factura al mismo Luis Abinader porque lo que ha provocado es que ha agitado las aguas en torno a mucha gente que era potencialmente candidato a ser un ministro o personas que grupos de la sociedad y empresarios quieren que sean ministros. Y en esa línea de lo que acabo de describir está el lío del Ministerio de Agricultura y esto no es paja de coco. Esto no es un asunto que podamos tomar a la ligera. El lío que hay ahí es grave. Y ocurre que en un país emergente, el Ministerio de Agricultura, así como el de salud, son los dos más importantes porque son los ministerios que garantizan todo lo otro. Por ejemplo, el tema de la economía y el tema de la educación. En países desarrollados donde ya el accionar de un Ministerio de Salud y de un Ministerio de Agricultura está debidamente sistematizado, las prioridades son otras que tienen que ver ya con el campo del conocimiento. Y cómo hacer que todo lo que se descubre en el ámbito científico termine siendo un bien o un producto de uso por las masas. Esa es la razón de ser, por ejemplo, en Estados Unidos, un organismo académico tan importante como el MIT. Pero nosotros no llegamos a ese nivel. Nos mantenemos en un punto en el cual necesitamos tener un Ministerio de Salud y un Ministerio de Agricultura. Pero ocurre que lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura es tan grave que puede comprometer no solo la estabilidad del gobierno de Luis Abinader, sino también incluso, obviamente, el país como tal. Y no estoy hablando de las cosas que se están dando ahora, sino en el lío que se está formando en torno al próximo ministro de Agricultura. Miren, lo primero que debo revelar es que ya ese ministro está escogido. Es una persona que asignó Hipólito Mejía porque inicialmente a Hipólito se le propuso que fuese el ministro de Agricultura. Cargo que él rechazó, pero recomendó a una persona que es un empresario agroexportador de nuestro país. No voy a revelar su nombre porque ese señor está pasando por una situación un poco delicada. Y en lo particular, parte del ejercicio o por así decir, del protocolo o paradigma de comunicación que tenemos nosotros acá en esta plataforma es que los temas personales dejarlos a un lado. Entonces, pero esa persona está pasando por una situación que compromete que asuma el cargo. Ya inmediatamente se da esa realidad y los demás individuos que estaban optando por el cargo se percatan de eso. Pues entonces vuelven a reagitar si cabe el neologismo. Pero debo sacar a uno en particular, no en términos negativos que quede claro. Me refiero al señor Eric Rivero, que es un experto ganadero de República Dominicana, que está haciendo también gestiones para promoverse como ministro de Agricultura. En lo particular, su perfil no me desagrada. Ahora, debo ser un poco más crítico y decir que Eric Rivero representa no la totalidad de la dinámica de la agricultura en República Dominicana. Él representa básicamente a un sector que es el sector ganadero. Por ahí está, por ejemplo, al lado de él, Emilio Galván, un joven economista que también está vinculado al campo de República Dominicana. Pero Eric Rivero y Emilio Galván, esa dupla, ese binomio, no hace más que representar al sector ganadero, la leche, los embutidos. Nosotros necesitamos una persona que tenga una visión holística global 360 y que tenga un know-how para dinamizar el sector de las exportaciones en el ámbito agrícola. La persona que ya eligió Luis Abinader en función de la recomendación de Hipólito, al menos en teoría cumple con ese requisito. Habría que ver en la práctica. Ahora, después que ya uno asume que es esa persona, pues caramba, que vengan ahora a cambiarlo, a, por así decir, no sé si de destituirlo, ¿no? Sería, en términos de récord Guinness, el individuo, ¿no? En caso de que finalmente no lo coloquen a él. El individuo que luego de ser nombrado más rápido lo quitan de su cargo porque ese señor ya tenía su nombramiento, su decreto y todo de que él iba o va a ser el ministro de Agricultura. Si Dios lo quiera, logra sobrepasar una situación delicada por la cual está pasando ahora mismo. Ahora reitero, como soy respetuoso de eso, no digo su nombre. También de que yo no quiero hacerle daño a nadie porque recuerden que cuando un presidente tiene una persona en mente para ser ministro y de repente se percata de que el nombre de esa persona está sonando, lo omite, lo quita y pone a otro por dos razones. Número uno, no le gusta que no es de agrado humanamente hablando que esa persona esté haciendo alardes. Pero lo segundo es que si finalmente el presidente lo reafirma en el cargo, podría enviar la señal de que cogió raya y presión ante el rumor público de que iba a ser fulano. Y por eso es que los presidentes se cuidan de eso. Por ello, cuando usted quiere ver una persona que quiere hacerle un daño a un fulano en un nombramiento, ese individuo, periodista, comunicador, analista, lo que hace es que sale a decir que esa persona va a ser el próximo ministro de tal o cual cosa. Como hizo recientemente, que no sé si lo hizo de mala gana, pero me dio muy mala espina cuando recientemente Juan TH salió a decir en su Twitter que a Mauricio Sánchez iba a ser el próximo ministro de Cultura. Señores, a este segundo el nombramiento del próximo ministro de Agricultura está en el limbo. Eric Rivero, por un lado, está tratando de que sea él. Me parece que no tiene un perfil global para el cargo, aunque Eric Rivero conoce el campo dominicano. Creo que sería una muy buena elección, pero dentro de las personas que han sonado por ahí, aparte del individuo que recomendó Hipólito, hay otros candidatos que tendrían una visión más completa que la de Eric Rivero en torno a la agricultura. Pero miren, los problemas que se están dando con los nombramientos ahora mismo y que fueron desencadenados por esa incertidumbre que suscitó que esos decretos salieran por Twitter. Ustedes no se imaginan. Ya se sabe que Francisco Camacho va a ser el próximo ministro de Deporte, pero se sabe porque se coló una imagen de un documento que le envió, una comunicación que le envió el PRM a Gustavo Montalvo con las cédulas y los cargos de algunas personas que aún no habían sido públicamente comunicados que se iban a nombrar en tal o cual cargo. Pero en ese video se ve claramente y se le dio mucha publicidad al tema de Francisco Camacho porque también en el Ministerio de Deporte había un lío del gordo de aquello. Ahí estaba Winston Alnó, estaba también Alberto Rodríguez, estaba Francisco Camacho y dos o tres personas más. Y ese fue un lío muy feo, pero ya aparentemente Abinader salió de eso y decidió complacer a Roberto Fulcar porque lo cierto es que Francisco Camacho era el candidato de Roberto Fulcar compitiendo con elementos recomendados también por Hipólito Mejía y otros. Por eso es que en esos nombramientos el presidente electo tiene que hilar muy fino o más bien caminar con pasos muy sosegados y fríos para que quede claro que quien decide en República Dominicana a ese nivel es precisamente a la persona que le compete. El presidente de la República, que en este caso es Luis Abinader, no Roberto Fulcar, no Hipólito Mejía. El presidente de la República, que en este caso es Luis Abinader. Un gran árbol se cayó aquí en la caleta, pueden ver muchos alambre de tendido eléctrico en el suelo. Gracias por ver el video.